Este fin de semana, otro comerciante de la Plaza Clavijero fue asesinado en Jalapa. La víctima, de aproximadamente 35 años de edad, se encontraba cenando cuando hombres armados le dispararon en diferentes ocasiones por la espalda, quedando tirado en los pasillos de los locales con al menos siete impactos de bala. El hombre fue identificado como Enrique Guerra, quien utilizaba el alias de Leonel Carpintero, hijo de la exlíder de comerciantes, quien también fue ejecutada en el mismo sitio hace ya cuatro años. Los hechos se registraron alrededor de las 19.30 horas del sábado 20 de marzo, implementando un fuerte operativo de seguridad. Pero este no es el primer caso, pues de seis años a la fecha se han registrado otros asesinatos. El primero de ellos ocurrió en febrero de 2015, cuando Fidel Guerra, líder de comerciantes ambulantes, fue sustraído por un grupo armado que ingresó a su hogar. Horas más tarde fue hallado ejecutado en la carretera Naulín-Cochiconquiaco. En 2019, Mari Carmen N., quien se encontraba dentro de las instalaciones de la Plaza Clavijero, cuando llegaron hombres armados y ahí la asesinaron frente al resto de los locatarios y una gran cantidad de clientes que se encontraban realizando compras en ese momento. Las autoridades municipales no descartan que esta situación tenga que ver con algún grupo del crimen organizado o conflictos entre los propios vendedores. No, no es que hayamos perdido el control, es que simple y sencillamente, como puede ocurrir en cualquier espacio público, gente del crimen abusa y comete actos verdaderamente barbáricos. Pues yo pienso que lo que ocurrió ahí forma parte de un tema de crimen organizado, pienso, pero eso tiene que determinarlo ya la investigación. Sara Landa, Meganoticias.